Muy bien, comenzamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento para este fin de semana una invitación muy especial que nos tiene la Fundación Oveja Negra, pues llega con una gira nacional, con una agrupación que anda de gira nacional, ellos son Umbral Teatro, presentan una obra muy especial en varios municipios del departamento, veamos. De gira nacional y ahora en el departamento de Nariño, la agrupación El Umbral Teatro nos presenta la obra de Plazas Juglares y Caralzos, una obra de gran reconocimiento nacional por invitación de la Fundación Oveja Negra. La Fundación Oveja Negra se complace en invitar a toda la comunidad pastusa a participar de este maravilloso encuentro con el grupo de teatro Umbral Teatro de la Ciudad de Bogotá, este es un grupo de los más antiguos grupos del teatro colombiano, y ganadores de un Nobel de dramaturgia, tenemos la fortuna de crear lazos con ellos y traerlos al departamento de Nariño para que compartan con nosotros teatro y arte. La obra que vamos a traer en esta ocasión se llama De Plazas Juglares y Cadalsos, es una investigación hecha por el grupo Umbral sobre los llanos orientales, es muy musical, es una comedia negra, muy divertida para toda la familia. La gira incluye varios municipios en el departamento de Nariño acompañada de talleres de actuación y conversatorios. Se van a realizar talleres de formación en dramaturgia, dictados por la maestra Carolina Vivas Ferreira, y talleres de actuación con el maestro Ignacio Rodríguez Bejarano. Los talleres son completamente libres y gratis para todo el público que quiera asistir. Vamos a estar en la ciudad de Ipiales, en instituciones educativas y en la Casa de la Cultura, de la mano del señor Samir Verdugo. Vamos a estar también en el corregimiento de San Juan, del municipio de Ipiales, y en el municipio de Tangua. Allá vamos a presentar la obra de plazas y juglares en el Parque Central. Los talleres se van a realizar en las casas de la cultura de los diferentes municipios. Como les digo, va a ser completamente gratis estos talleres y las funciones se van a realizar en la ciudad de Ipiales, en la institución educativa Santo Tomás, a las 7 de la noche. El día miércoles, el día jueves, realizaremos la función en San Juan, a las 10 de la mañana. Y el día viernes estaremos en la ciudad de Pasto, presentando la obra en el Teatro Imperial, a las 7 de la noche. La boletería va a tener un costo de 8 mil pesos para estudiantes y 10 mil pesos general. El sábado nos encontraremos en el municipio de Tangua, en el Parque Central, presentando la obra abierta para toda la comunidad. Este fin de semana, entonces, en el Teatro Imperial, la presentación de la obra de plazas, juglares y cadalzos. Una muy recomendada obra para apreciar en familia, por invitación de la Fundación Oveja Negra. En esta oportunidad les traigo música desde la ciudad de Medellín. Les voy a presentar a Chelo Lacaba, quien nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Marcela. Pues, Chelo, me gusta tenerla por acá. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Vale, Chelo, hablemos de lo que nos viene a presentar, esta nueva canción. ¿De qué se trata? Bueno, la verdad es que hace rato tenía como una deuda conmigo misma, porque soy muy salsera, me encanta la salsa. Y se me llegó la hora de cumplirme ese deseo. Viene Marcela, cargada de salsa, fuego, calle, sonidos. Estos, como le digo yo, pues, salsanea, inspirados en Rubén Blades, Uli Colón, Orquesta Narváez. Y bueno, por fin como que se me cumplió el sueño. Y así fuimos creando con mi productor, Juancho Valencia, y yo, pues Marcela. Bueno, hablemos del video, entonces, la producción del video, ¿cómo fue? ¿Con quién estuviste? La producción del video se realizó en calles muy importantes y clásicas de acá, de la ciudad de Medellín. Una tienda que lleva 95 años funcionando, que se llama El Yucal, en el barrio Belén. Una de las avenidas más principales, San Juan, donde me crié prácticamente. El barrio San Joaquín. La calle 70, que es, pues, muy reconocida por sus bares alzeros, porque es una calle nocturna también. De mucho movimiento, y así fue. Quisimos como darle un toque retro, por eso, pues, se ve como BBHS. La verdad es que soy muy fanática como a lo retro, me encanta. Y bueno, se ve esta mujer que, como te decía, es una mujer arriesgada, que va por la calle compartiendo con ella misma, disfrutando de su soledad. Bueno, Chelo, entonces invitamos a la gente de paso para que programen tu canción. Miren, no solamente esa producción que trae, sino todo lo que tiene que ver con tu carrera musical. Y, pues, redes sociales también, a propósito. Y claro, los invito a todos a que escuchen Marcela, que se la aprendan, que se la bailen, que la disfruten. En todas las redes sociales y plataformas, me encuentran como Chelo la Cabra. Y bueno, me estoy comunicando con ustedes, sobre todo por Instagram. Y bueno, por ahí nos vemos, Chelo la Cabra. Y en el mundo de la tecnología, los aviones eléctricos. Ya son toda una realidad. Y una empresa inglesa ya tiene su propio prototipo. El primer avión totalmente eléctrico de Rolls-Royce ya ha completado su primer vuelo de prueba, surcando los cielos del Reino Unido durante unos 15 minutos. Bautizado como The Spirit of Innovation, utiliza un tren motriz eléctrico de 400 kilovatios, que según el fabricante, lleva un paquete de baterías de mayor densidad energética jamás ensamblado para un avión. El avión mono-hélice posee un diseño exterior clásico en contraste con un interior plagado de elementos tecnológicos. Pronto se llevará a cabo nuevas pruebas con él. Y con el tiempo, Rolls-Royce quiere que la velocidad de su avión supere las 300 millas por hora, que aproximadamente equivalen a 480 kilómetros por hora. Durante los últimos años, varias empresas se han lanzado al desarrollo de planes y conceptos relacionados con la aviación cero emisiones, que por el momento se encuentran en fase beta y se centran sobre todo en aviones de tamaños reducidos. Concretamente, el proyecto de Rolls-Royce lleva en desarrollo más o menos unos dos años desde que se presentó el primer prototipo. Bautizado como Spirit of Innovation o el espíritu de la innovación, este pequeño avión es el resultado de un programa llamado Axel, una iniciativa que cuenta entre sus socios con los especialistas en motores y controladores eléctricos YASA, filial de propiedad de Mercedes-Benz, y la startup de Electric Fly. We open the doors to a new way of air travel. Environmentally friendly flying, saving travel time and cost while connecting communities. The P-Volt is the cutting-edge electric solution for commuting to work or leisure, to special missions or cargo transport. By changing the way we fly, we can change the way we live. We innovate, we soar higher, we change the world. Y con la información del mundo de la tecnología llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Mañana los espero con nuestro recomendado de cine. Que la pasen bien.